El María Chiroco, imposible, le acompaña Ricky Marvin Sus contrincantes, Super Astro Jr. Y por primera vez, con tortas y café, Super Astro, ¡Kawako Sá! 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 ¡Bien! 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 ¡Susperazos! ¡Susperazos! Yo salgo mamá ¡ jurisdiction! ¡Susperaz! ¡Filposo! ¡Ahora sí! ¡De la experienceda! ¡Lanita sí! ¡Gracias! 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 ¡Échale, perro! ¡Échale! ¡Levanta, capitán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Un contra uno! ¡ Salesforce! ¡Gradara! ¡Vamos! ¡Un contra uno! ¡Un contra uno! ¡Bien! ¡No pasa! ¡GEFA! ¡Te agarraste! ¡No caral, se ganaste! ¡Aquí ¡Echale, chivito! 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 ¡Echale, chivito!